Amigos, estoy aquí con el Simi ¿Qué hay Simi? ¿Qué puedes decir a la gente aquí en Tepic? Diles No puedes No Con señas Este estado Sale pues Y vamos a iniciar este recorrido Adiós Vamos a iniciar este recorrido, amigos, aquí por El mercado Juan Escutia De la ciudad de Tepic, Nayarit Y vamos a hacer este recorrido Así rápidamente Para mostrarles lo que hay aquí En el centro de la ciudad Y en este emblemático Mercado que ya tiene sus añitos Y Y vamos a ver ¿Qué hay? Mostrarles lo que hay Gracias, hija Gracias, gracias Miren Que hay Carnicería Miren Carnes Ahí también ¿Qué es eso? ¿Camote? Ah, ya ¿Platanos? ¿Platanos? Esta muy negra Calabaza ¿Qué es? ¿Camote? Camotes Y vamos a continuar Nuestro recorrido ¿Qué más hay acá? Cremería Queso Cotija Pollito 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 Ahí va Ahí está Mollejas ¿Qué más? Más quesos Más quesos Más quesos Más quesos Como que aquí les gusta el queso Estamos en el área de cremería Queso Queso Verduras ¿Qué más? Verduras Verduras Quesito ¿Qué más? ¿Qué más? Verduras Más allá Más allá ¿Dónde está el área de pescados? Fija Y de comida A ver No No quiso Y vamos a continuar Nuestro recorrido Amigos Acá vamos al área de pescados Para que vean Los pescadotes Las carpotas Los camarazotes Los pulpotes ¡Ay! Mira Hola Buenas tardes Miren ¿Esta es mojarra? Sí Es una mojarrotota Gracias ¿Y esta cómo se llama, mija? Esta es mojarra Ah Está bonita ¿Esta vale el kilo? 80 Y esta es guachinango 80 ¿Esta es guachinango? Ajá Guachinango ¿Cuánto? 110 el kilo ¿Y este qué es? Marla Pez vela ¿Cuánto? 180 el kilo ¿Y esta? Boteta 140 Y 130 La de caquita Ándale Miren aquí Ya la carpa ya se acabó Ah, bueno Vale, le pasen un saludo aquí A tu marido O a tu novio Bueno, no tengo Mi marido Ni novio Ah, yo voy a venir Entonces más seguido Por acá Gracias, hija Aquí en el puesto De... ¿De quién? Pescado de Vicuda Molido Aquí está Pescaería San Juditas Para que vengan aquí, amigos Ahí está Con todo eso Gracias, reina Más de acá, miren Pasamos a la menudencia La menudencia La menudencia Aquí En la pollería Bogarín Junior Desde aquí Quiero enviar un saludo A todos mis amigos Familiares Contactos Y miren Por acá Vamos a continuar Con los pescadotes Ahí está ¿Esta es la lisa? ¿Qué es esta? ¿Vagre? Es el bagre Ahí están Los bagrecitos Aquí también están Este, los otros También Los otros Más, más, más ¿Qué es este, señora? Pargo ¿Este? Pargo ¿Pargo? Esa versión Pargote Está muy grandote, señora Muy grande Muy grande Inmenso Inmenso Para que vengan Ustedes aquí, amigos A la pollería Que está allá Y aquí la pescaería ¿De quién? Payaso ¿Payaso? Playa azul Yo creo que es payaso Miren la jaiba Y miren los Los parguitos El filete Otra vez Miren la molida ¿Qué más? ¿Qué más? Acá también Ay, ay, ay Está muy grande ¿Qué es este, Pri? ¿Qué es este? Pargo ¿Pargo y así de grande? Pues este Pues son unos 40 kilos Oh, bueno Se ve muy grande Miren qué macetota tiene Y miren los filetitos Ay, esos pescados Qué bonito se vende ¿Cómo se llama? Constantinos ¿Qué vale? A 100 pesitos del kilo ¿Y esta? ¿Cuánto? La turquina ¿Cuánto? 100 también ¿Y esta? Vámonos 80 Está muy bonito ¿Cómo se llama? Es mojarra de mar Mojarra de mar Está bien bonita Esa está blanca Sale pues Gracias, Frit Aquí la Espendio De pescados y mariscos En la sierra Ahí está Gracias Estamos Vándole, señor Venga, manda un saludo A tu señora Eso es todo Sí Aquí estamos En la sierra Todo, como nada Si estás trabajando ¿Verdad? Claro Vámonos, recio Pescadería vía del mar Ay, primo Mira nomás Qué pescadores tan grandes Ese es el marlin Allá están otros ¿Este qué es? Fargo Fargote Fargote ¿Este cuántos kilos pesa? ¿Cuántos kilos? 6 kilos 6 kilos ¿Cuánto cuesta por 1? ¿Cuánto cuesta por 1 kilo? 180 kilos 180 Es lo mejorcito, ¿verdad? Es lo más baratito Sí ¿Lo más baratito? Ah, sí ¿No? ¿Este puede ser más caro? De ahí le sirve el robalo 190 Ah, pues Casualmente Ándale pues ¿Y esas qué son? Estos son fargos y robalos Ándale ¿Y sí, Larman? ¿Para levantar el muerto? Para el salariado Para el caldo Ándale Gracias, Pri Y miren Más acá tenemos otra pescadería Miren Ya está el ceviche ahí listo Los camaroncitos Los pescaditos El filete El fargo Miren Acá están los huachinanguitos Estos están muy bonitos ¿Qué son estos? Robalo ¿Verdad? Es de los más De los más buenos ¿Cuánto vale el kilo? 190 Es precio en todo un lado Si miren Listo para el caldo Para el caldo Para el caldo Para el coatete Rompecatres Esta es la sierra Para el ceviche Y por acá tenemos otro Ya salen Las tostadas El ceviche Y yo amigos Me voy a despedir A todos ustedes Ya lo saben Estamos ahí En el cotidiano 399 Del youtube Y ya no cotidiano En el face Miren si me están sacando La trompa ¿Sale? Gracias Adiós Ya les digo amigos Y yo Ahí se la tardicería Yo me regreso Porque ya me están llamando Por teléfono Mis amigos De familia Ya saben Estamos en serio Porque hay otro En el youtube Y yo me voy Yo me voy